El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temisto Clés Montaz, criticó el endeudamiento del gobierno y la premura con la que quiere llevar a cabo la reforma fiscal, porque entiende que la misma se debe discutir y analizar con todos los sectores en el seno del Consejo Económico y Social. Luis Miguel Paniagua nos amplía. Él también exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, criticó que, estando en la oposición el Partido Revolucionario Moderno, se oponía a la reforma fiscal alegando que, al llegar al poder, implementarían políticas con las que se ahorrarían miles de millones de pesos. Insistieron mucho en que, inclusive, no era necesaria reforma. Yo recuerdo que llegaron a establecer que, sobre la base de ahorro, ellos podían lograr reducciones de más de 134 mil millones de pesos. Si ustedes vieron la propuesta que está circulando, esa propuesta está planteando recaudar unos 104 mil millones de pesos. También consideró que el nivel de endeudamiento del gobierno perremeísta es muy elevado, porque apenas cumplió un año en el poder. Yo pienso que el tema de la reforma o de la propuesta que supuestamente está manejando el gobierno, está asociado fundamentalmente al hecho de que la deuda pública ha crecido demasiado. Montas expresó que la urgencia de las autoridades porque se apruebe la reforma fiscal se debe a que la deuda pública se ha disparado, ya que actualmente ronda por un 70% del PIB de la nación. Luis Miguel Paniagua, Noticias Telemicro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!